¿Quieres hablar con los tuyos sin que te cueste un euro más? No te preocupes, estas fiestas hablas sin límites entre teléfonos TriunfoTel. Y es que las fiestas dan para mucho. Organízate mejor que nunca o cuéntale a tus amigos todo lo que quieras, porque de todos los minutos que hables con otros teléfonos TriunfoTel no se te descuenta ninguno de la tarifa contratada. Habla por los codos y hazlo gratis con TriunfoTel. Y la Fundación Cajarrioja y Banquia van a organizar en su Centro Sociocultural de Arnedo actividades para los más pequeños de la casa durante las próximas vacaciones escolares de Semana Santa. Así los días 3, 4, 5 y 6 de abril, en horario de mañana, de 10 a 1, se va a desarrollar la actividad denominada Cocina, Multiactividad y Chiquirritmos, y que dividirá a sus participantes en dos franjas de edad. Por un lado los más pequeños, de 3 a 5 años, y por otro los niños y niñas de entre 6 y 12 años. El precio de esta actividad es de 45 euros para niños con cartilla infantil en banquia y 55 euros para los que no tengan dicha cartilla. Y en horario de tarde, de 6 y media a 8 y media, los días 4, 5 y 6 de abril, se va a impartir un taller de cocina para niños y niñas de 3 a 5 años y uno de costura creativa para un poco más mayores, de entre 6 y 12 años. Ambas actividades cuestan 25 euros con cartilla infantil en banquia y 35 euros si el niño no dispone de ella. El plazo de inscripción para cualquiera de estas actividades ya está abierto en el centro de la Fundación Cajarrioja Banquia de Arnedo, de lunes a sábado, de 6 y media a 9 y media de la tarde. Estas fiestas de San José, estate atento, porque las cámaras de Arnedo Televisión estarán esperándote. Degustaciones, actuaciones musicales, espectáculos infantiles, todo cabe en nuestro programa especial de fiestas. Amplios reportajes con música animada y los mejores protagonistas, vosotros. Seguid las fiestas de San José con el mejor humor y la mejor de las compañías. Vive de estas fiestas con Arnedo Televisión y Triunfo Hotel.